Bueno, particularmente hoy es un día muy especial para todos, ya que tanto para oficiales nos otorga una especialidad primaria y los suboficiales también les otorga una especialidad avanzada. Si bien realizamos cursos diferentes, el oficial más dedicado a lo que es la parte de control, el suboficial por ahí más a la detección, operador de radar por decirlo así, y después la parte de mecánica. Pero es un día bastante importante para nosotros, ya concluimos todo un año de sacrificio y sinceramente bastante contento y conforme con todo lo que se ha obtenido hasta ahora. En cuanto al curso que realizaste, ¿cuál sería de todos los que se realizan en esta unidad? Nuestro curso para oficiales se llama Tecnicatura Universitaria en Vigilancia y Control Aeroespacial. Básicamente nuestra función, así a grandes rasgos, sería vectoriar aeronaves. Vectoriar aeronaves, el control de las aeronaves, por así decirlo, desde la perspectiva del radar, ¿no? Esa más que nada sería nuestra función. ¿Y qué nos podrías contar, no? De cómo se desempeña el curso en cuanto a las distintas fases que se realizan aquí. Digamos, ¿cómo es el curso en sí? El curso es un curso técnico, un curso bastante teórico que se desarrolla a lo largo del año y comprende materias académicas relacionadas al tema de la especialidad. Yo sinceramente lo recomiendo. Yo al principio, cuando egresé de instituto de formación, no conocía la actividad de radares, no tenía idea de cuán importante era para la actividad aérea. Sinceramente hoy en día le tomé el gusto. Es bastante interesante, hay mucho para ver. Yo sinceramente lo recomendaría. La importancia que tiene en un sistema de defensa o en el simple hecho del control del aeroespacio es muy grande, demasiado grande. Yo la verdad que estoy muy contento y lo recomiendo para aquellas personas que estén interesadas en lo que es material de radares y esas cosas. ¡Gracias!